qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión estaremos realizando lo que es un bello paisaje marítimo con lo que son los lápices de carbón de la línea b por tanto estaré utilizando algunos lápices número 5b 6b y 8b pueden utilizar lo que tengan a mano también vamos a necesitar hojas en blanco para apoyar y vamos a necesitar reglas para ayudarnos en líneas porque aunque vayamos a utilizar la técnica del sombreado primero vamos a tener que definir todo lo que es el dibujo con nuestro lápiz normal pueden utilizar un lápiz común un lápiz cualquiera lo importante es que les sirva para definir todas las áreas que vamos a estar profundizando y coloreando con los lápices de la línea b que son los que dan las manchas oscuras entonces yo aquí lo que voy a hacer es como una especie de ciudad como que esté cerca como del mal algo así más o menos y bueno pues me ayudo aquí con esta regla para definir lo que son los edificios otra cosa que vamos a necesitar será un difumino o vamos a necesitar cualquier otra cosa que nos ayude a difuminar ya sea un hisopo o una servilleta como ven intento detallar aquí lo que es la ciudad y para que el trazo se vea limpio y profesional pues trato de utilizar la regla para evitar que las líneas queden chuecas o deformes lo recomendable sería o usted inventarse su propia ciudad y poner su imaginación y creatividad al máximo o simplemente hacer una mezcla entre una imagen o una foto de una ciudad o paisaje y agregar o modificar algunas cosas a su gusto en esta ocasión pues yo me estoy fijando de una imagen original porque me gustó bastante esta imagen está como caracterizada así como tipo venecia donde tenemos las edificaciones y los lagos alrededor lo ha sido el mar algo así no sabría definir exactamente si es un lago o es el mar porque está en una área bastante grande aquí seguimos definiendo lo que son detalles mínimos efectos en las paredes lo que estoy utilizando ahora es un porta minas tiene la punta bastante fina igual que el lápiz que estábamos utilizando anteriormente aquí utilizamos lo que es el 6b para crear como una mancha allá en el cielo y esta mancha lo que vamos a hacer es a difuminar la luego y con un borrador vamos a crear el efecto de las nubes lo van a ir viendo más adelante aquí seguimos con la definición de las edificaciones para posteriormente proceder a pintar recuerden que en esta ocasión vamos a estar este pintando con nuestros lápices de carbón recordándoles que los lápices mientras más alto tiene el número por ejemplo si dice 5b 6b mientras más alto es el número más oscuro va a manchar como ven utilice ahí lo que es un pincel para difuminar el sombreado el pincel me ayuda bastante porque en esta ocasión no tengo un difumino entonces si usted tiene lo que es el difumino que es una herramienta especialmente para esto pues bien utilicelo pero si no lo tiene utilice cualquier otra cosa que le sirva para difuminar como ya les expliqué utilicen lo que es papel servilleta ya puede ser un hisopo o un pincel ella por último si no tiene ninguna de estas pues utilice el dedo pero no es muy conveniente porque el dedo tiende a soltar grasa en ocasiones y te puede manchar el dibujo como ven tengo una hoja en blanco debajo de mi puño para poder entonces así evitar que yo haga totalmente un desastre ya que como el lápiz de carbón pues es es una mancha que estamos haciendo entonces si manchamos nuestra palma o nuestro nuestro puño apoyando se se riega por todas partes entonces se vuelve un desastre entonces lo ideal es utilizar esta hoja para apoyar aquí seguimos definiendo hacemos algunos efectos como de árboles lo que hago es presionar de manera circular haciendo círculos zigzags nada definido simplemente zig zag para hacer los arbustos yo lo que hago es para que puedan entender un poco más a profundidad lo que yo hago al momento de hacer este tipo de paisajes ya que no estoy utilizando colores y bueno pues ustedes se preguntarán cómo se definen las tonalidades pues yo le voy a dar un consejo pueden hacer dos cosas pueden practicar así como lo hago yo que simplemente veo la imagen y donde se donde se ve más oscuro aplico un lápiz más claro también se puede hacer el hecho de que con el mismo lápiz mientras más presión usted le haga o más suave lo use pues la mancha va a ser diferente va a ser clara oscura dependiendo que tanta presión usted le haga el lápiz en caso de que mirando una imagen original con sus colores reales no logres identificar cómo utilizar el blanco y el negro en esta ocasión utilizando los lápiz de carbón que se hace un trabajo blanco y negro te recomiendo utilizar cualquier tipo de herramienta que te permita poner la imagen a blanco y negro ya dígase photoshop otra herramienta digital que te ayude y así vas a poder ver claramente dónde poner más negro o dónde dejar áreas más claras como ven desde rayo así como sin tanta precisión en estas áreas así que no hay que aplicar mucha presión donde quiero aplicar más presión son en las áreas oscuras como están viendo ahí ahí si le estoy aplicando bastante presión para que el lápiz esté manche bien a su máxima capacidad ya en esa parte que ven allá que deje allá sin sin definir luego le voy a pasar lo que es el pincel y va a cambiar totalmente la textura se va a suavizar lo que buscamos es que se suavice y que tenga una mejor apariencia como les decía este paisaje como tipo venecia así que se entrelazan lo que son las edificaciones con el agua y todo eso como ven les decía que estaré utilizando un pincel aquí lo pueden ver el pincel ayuda a como que la mancha que yo hice con el lápiz se vea más suave en vez de verse así todo rústico bueno pues ahora la textura cambia también hay que tener mucha cuenta por ejemplo en este caso estoy utilizando un pincel pequeño entonces me crean manchas no regulares pequeñas distorsionadas que en esta ocasión no me preocupan porque esto es una pared pero dígase que usted quiere hacer la mancha un poco más suave más fluida que se vea más liso pues así mismo tiene que tratar de pasarle el lápiz que se vea lo más liso posible parejo no hacer movimientos muy alocados preferiblemente si va a manchar una pared que usted quiere que se vea lisa hágalo de izquierda a derecha como estoy haciendo ahora por ejemplo izquierda a derecha izquierda a derecha si se ponen a hacerlo por ejemplo a manchar a lo loco en círculos sin sin medir la precisión en la que presiona el lápiz recuerde que mientras más fuerza le hagas al lápiz hacia la hoja más oscuro va a ser el resultado del lápiz entonces si necesitas pintar una parte que no requiera mucho tono lo que haces es manchar así al paso como por ejemplo aquí manchando de a poquito y luego con el difuminó usted puede suavizar esa área como vieron ahí con el mismo lápiz pude manchar una área clara y también una área oscura simplemente cambiando la fuerza en la cual yo apoyo el lápiz es una práctica muy bonita quizás al principio es un poco complicada de entender falta práctica para uno lograr el difuminado correcto pero la teoría es básicamente esa se puede hacer diferentes tonalidades de sombreado con un mismo lápiz siempre y cuando usted tenga el equilibrio entre presión y suavizado es muy útil utilizar las herramientas correctas como el difuminó que fue diseñado totalmente para esto pero les recuerdo que si usted no lo tiene pues no se limite es simplemente practique y arriesguese como ven en mi caso yo utilizo pinceles lamentablemente es lo que tengo a mano y me parece cómodo utilizarlos como ven aquí seguimos definiendo lo que es la edificación algo que sí quiero aclararles es que muchas personas a veces no comprenden cómo empezar un dibujo no saben cómo iniciar dicen no es que se ve complicado no es que no sé cómo dar el primer paso le voy a dar un consejo muy importante la única manera para usted poder aprender es haciéndolo aunque usted vea que algo sea complicado pues simplemente hágalo si la primera vez le sale mal pues simplemente relájese y vuelva a intentarlo o sea no hay un atajo para poder lograr en el dibujo y no hay mejor manera de aprender que simplemente haciéndolo aunque usted no tenga mucho conocimiento solamente tiene algo básico por ahí que aprendió trate de nutrirse mirando a otras personas o mirando cursos lo que lo que esté a su alcance pero siempre va a necesitar esa parte en la cual usted tiene que arriesgarse por ejemplo al momento de hacer este paisaje no es que tenía la experiencia para yo hacer este tipo de paisajes hacia lápiz pero ya uno tiene un poquito de dominio en cuanto al sombreado y pues dije me voy a arriesgar y así aunque no me quedo perfecto o no me quede perfecto pero ya eso me ayuda a descubrir errores y a mejorar en ellos si usted no lo hace no va a poder saber en qué debe mejorar siempre tienen que ser autocríticos usted dibuja pero no porque usted dibuje tiene que decir a soy el mejor lo que sea usted tiene que mirar en qué partes ha fallado en qué partes debe mejorar pero ojo con esto tampoco es que van a decir yo dibujo horrible mis dibujos son fatales no 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 se trata de ir mejorando poco a poco y siendo realista si usted sabe que todavía tiene problemas para difuminar pues trate de enfocarse en el difuminado sombreado etcétera se pone a practicar en una hoja hasta que usted entienda que le salga de manera correcta igual hay muchas personas que tienen dificultad con el dibujo tienen un sombreado espectacular una delicadeza increíble pero en la base y estructura del dibujo todavía tienen algunos inconvenientes entonces a ese tipo de personas pues les exhorto que dejen de difuminar un momento y se enfoquen en mejorar su dibujo es cuestión como de enfoque es decir para más ser más preciso y más sincero todo lo que he aprendido ha sido a base de errores no es que he ido a una escuela ni nada por el estilo lo he repetido un montón de veces en el canal en muchos de mis vídeos lo he dicho simplemente ha sido dar el primer paso a empezar y ver los errores y seguir mejorando y lógicamente uno tiene que mirar a otras personas para ver cómo lo hacen y uno va mejorando también con eso aquí como ven son puros rayones lo que hice para yo definir lo que es ese árbol que está como incrustados así a la pared simplemente son muchos movimientos circulares muy juntos para que puedan parecer este como un árbol y aquí quiero dar el efecto en el agua y para ello estoy utilizando lo que es el tono 7b perdón 8b para lograr un poco más de profundidad recuerden que el mismo tono de lápiz el mismo lápiz si lo presionamos fuerte podemos sacar un tono mucho más oscuro así que aquí lo que quiero es crear como la especie de reflejos para que pueda tener una apariencia aceptable siempre ayudándome con el pincel para poder este suavizar las áreas que necesito suavizar muy recomendable utilizar lo que son borradores de los que son blancos es muy importante y muy importante es que cuando usted saque brillo como lo que vamos a hacer más adelante a una superficie les recomiendo utilizar una hoja en blanco para que una vez usted le pase el borrador a una área que quiere darle luz pues vaya a la hoja en blanco y trate de limpiar el borrador para que cuando vuelvas a la obra no la manches como ven sacamos algunas luces pero tenemos que ir limpiando nuestro borrador de lo contrario se va a ensuciar ahí como pueden ver vamos a limpiarlo como ya ven ahí pueden notar también que incluso mi mano se ve manchada de carbón por eso es que hay que apoyar la mano en una hoja para que la obra no se dañe y una vez limpio nuestro borrador podemos seguir sacándole brillo a esas áreas que entendemos que llevan brillo muchos se preguntarán por qué estas áreas pues no se dejan en blanco desde un principio pues le voy a decir que a veces torna un poquito complicado porque hay sombras que llevan un movimiento y pues al momento de usted hacerlo lo va a ir entendiendo que hay áreas que no se pueden dejar en blanco y que lógicamente vas a tener que darle esa luz con un borrador entonces para eso es que utilizamos el borrador aquí seguimos detallando como ven el resultado a mí me ha encantado muchísimo espero que a ustedes también recuerden estaré leyendo los comentarios cualquier duda cualquier inquietud no olviden escribirme así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión gracias